Buenos días, yo soy Natacha Borjo Garciandía, soy socióloga, soy investigadora del CONICET en Argentina y soy la coordinadora del seminario Cuidadores y Trabajo de Cuidado. En este seminario las y los invitamos a reflexionar sobre el trabajo de cuidado, sus dimensiones propias, su distribución social y el lugar de las vivencias de cuidadoras y cuidadores. Analizaremos entre otros temas las dimensiones emocionales y subjetivas del trabajo, sus dificultades propias, temas como la capacitación, como las migraciones, la ética del cuidado, la dimensión colectiva del trabajo y algunos docentes incorporarán a sus presentaciones elementos ligados con los efectos de la pandemia en los cuidados. Todos estos temas, todas estas reflexiones se apoyan en experiencias concretas que se desarrollan tanto en el ámbito domiciliario como en el ámbito institucional. Tengo el gran gusto de compartir este espacio con docentes, investigadores provenientes de diferentes horizontes geográficos y disciplinarios como es la antropología, la psicología y la sociología, todas y todos ellos especialistas de los temas presentados. Y buscaremos avanzar todos juntos hacia una mayor comprensión de las complejidades del trabajo de cuidado y del cuidado como trabajo. Así que esperamos tener el gusto de verlas y de verlos pronto y les deseamos la bienvenida. Muchas gracias.